¿Qué voy a hacer ahora con mi casa? Además, Kader no sabe nada. ¿Qué le voy a decir? Y mi taller. Mehmet, quiero que sepas que voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Sin ayuda de nadie. Especialmente sin la tuya. No lo olvides. No, Gumus. Mañana a las 8 de la mañana en punto estarás trabajando en textiles Adoglu. De ahora en adelante me escucharás. ¿Qué dijiste? Mira, dijiste que viniera y lo hice. Pero esto es demasiado, Mehmet. Tengo un trabajo y no lo voy a abandonar, ¿está bien? Hay personas que trabajan para mí, es lo que quiero y es donde quiero estar. No volverás a decirme qué hacer. Oye, Mehmet, ¿me estás escuchando? No te creo, eres un diablo. No, casi lo voy a sacarme de esta casa de nuevo. ¿Eso es lo que quieres, ah? Qué malo eres.